¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, auditorio del Universo de la Noticia. Bueno, pues, taxistas de la Ciudad de México han anunciado un paro nacional y cierre de vialidades en la Ciudad de México y el Estado de México para este lunes 7 de octubre. Esto es encabezado por el Movimiento Nacional de Taxistas Alcance Nacional. Diversas organizaciones de taxistas bloquearán las principales vías de acceso a la Ciudad de México. De acuerdo con información de fuentes, los manifestantes comenzarán a reunirse a las 5 de la mañana y concluirán a las 14 horas. Los puntos que se van a bloquear son vialidades cercanas al Metro Observatorio, en la zona de San Juan y Guatepec, en San Juanico hacia Indios Verdes, en la casada Ignacio Zaragoza, cerca del Metro Pantitlán, en el Zócalo de la Ciudad de México, en la avenida Plotar Colías Calles y Río Churubusco, en la avenida Politécnico y Ticomán, en la calzada de San Cosme y avenida Insurgentes, avenida Tláhuac y calle La Turba, calle Langosta, calzada ermita Iztapalapa y periférico, eje 5 y periférico, avenida de las torres en Tláhuac y zona Lomas Estrellas, así como la avenida Tláhuac y el paseo del Conejo. Otros puntos donde los taxistas bloquearán vialidades serán las calzadas del Hueso y la Viga, Picacho, Ajusco y periférico, avenida Insurgentes y San Fernando, avenida Luis Cabrera, avenida Toluca, Marina Nacional y Circuito Interior, Marina Nacional y Mariano Escobedo. También en el Estado de México habrá bloqueos sobre la avenida José López Portillo, en el municipio de Coacalco, en la autopista México-Querétaro a la altura de Perinorte y en los municipios de Catepec, Naucalpa, Natizapán, Cuauhtitlán, Tultitlán y Toluca. Se prevé el inicio de la concentración a partir de las 5 de la mañana. A las 10 de la mañana se espera la llegada de marchas de la marcha al Zócalo Capitalino y se prevé que a las 2 de la tarde esté terminando esta manifestación con un mitin organizado por el Movimiento Nacional de Taxistas. Al término de la marcha se prevé un mitin para exigir cumplimientos a sus demandas. Tome precauciones, si usted viaja este lunes a la Ciudad de México será un día de caos vial, de colapso, de estrangulamiento a la ciudad capital. En el epicentro de la noticia informa Luis Pablo Carrillo Manjarres.